Hola, me da mucho gusto que le hiciste click a este video. En este video te voy a estar hablando de lo más básico que tú puedes hacer como guitarrista líder, lead guitarist. Si quieres aprender más de ritmo, aquí yo hice un video, le puedes hacer click y también puedes aprender de ahí. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a explicar las reglas primero. Pero tú como guitarrista líder, lead guitarist, no puedes estar tocando acá abajo. Entonces básicamente van a ser acordes de la cuerda de mi, que es de la primera cuerda y la segunda cuerda de la. Ahí no vas a estar tú, ¿por qué? Porque eso le pertenece a la guitarra de ritmo. Donde tú vas a navegarte y donde vas a estar tocando la mayoría del tiempo, va a ser la tercera y la cuarta. La tercera que viene siendo re y sol. Tú vas a estar tocando en esos. Y te voy a mostrar los acordes, son bien fáciles. Básicamente si estamos en sol. Lo que tenemos que hacer nosotros para diferenciar el sonido de nosotros al del otro guitarrista que está tocando ritmo, básicamente nomás vamos a irnos una octava más alta. Y la octava es básicamente el mismo tono, pero se escucha más alto. Estamos en sol. Y después estamos en sol otra vez. Entonces ya como estamos en sol, vamos a hacer el power chorus. Casi se hace igual casi, pero como ustedes saben la cuerda de sí, como que todo se quebra ahí, ¿no? Entonces básicamente no puedo hacer esto. Escucha raro, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, este dedo lo tengo que mover así. Uno, dos, tres. Entonces esos son los acordes que tú puedes hacer aquí en la tercera cuerda. Están haciendo la de re. Cuerda de sol. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a transicionar esto. Estamos en do. Voy a escoger el último. Y aquí la regla es bien simple, ¿sabes? Mira, medio raro este power chord. Pero la regla es que tienes que tener dos espacios aquí. Como pueden ver, tienen que tener dos espacios. Y le puedes hacer así o así. Como te sientas más confortable. Pero sí, básicamente eso es todo. Les voy a tocar un poquito nomás para que escuchen. Espero que estos tips, estos dos acordes, les hagan ayuda mucho. Dejen sus comentarios. Y también, si eres nuevo a esto, no se te olvide practicar mucho. Yo sé que los dedos se te van a estirar mucho. Y quizás se sientan como que se te van a quebrar. Pero te aseguro que con el tiempo te vas a ser más flexible. Si tienen alguna pregunta, dejen sus comentarios. Muchas gracias. Dios los bendiga.